Hola y sean bienvenidos a un nuevo video de Noticias Improvisado. Como lo dice el título del video, va a salir una nueva película de Resident Evil llamada Resident Evil Vendetta, o sea Resident Evil La Venganza. Esta será producida por Capcom y Mars Animation Planet, que no sé quién carajos son. Esta película va a llegar el año 2017, aunque todavía no se ha dicho el mes y el día, y tampoco se han dado detalles de la historia. Yo por lo que tenía entendido, en esta película iba a aparecer Chris y Rebecca Chambers, pero al final en esta noticia no se ha mencionado nada de eso y que posiblemente esto no ocurra. El protagonista de la película será nuevamente Leon Scott Kennedy, el favorito de muchos de ustedes. En cuanto al argumento no se ha mencionado nada importante por el momento, lo único relevante sería que este filme sería un reinicio de la saga de las películas animadas. Lo otro sería que Leon va a conducir a una motocicleta Ducate Diabel de marca italiana, como un acuerdo de publicidad de Capcom y dicha compañía. Además se ha mencionado que la va a usar en una de las escenas de acción más importante de la historia. Y bueno, eso sería toda la información por el momento de la película. Cambiando de tema, quería mencionar que me estoy demorando un poco en hacer videos. El motivo de esto es porque volví a entrar a la universidad y como ustedes ya saben, siempre que entro a la universidad dejo de hacer videos. Pero en este momento, como me está yendo muy bien con el tema de los suscriptores y las visitas, subiré videos todos los meses. Porque si recuerdan el año pasado, yo me demoraba en subir videos, no sé, meses. Recuerdo que subía uno cada tres meses, cada seis meses, pero ahora estoy con todas las ganas y no me voy a rendir y seguiré subiendo videos. Así que les pido que me tengan paciencia, no se suscriban, que este mes voy a subir un video muy interesante que creo que les va a gustar a todos ustedes. Y con esto llegamos al final. Muchas gracias por ver el video. Estén atentos al canal que seguiré subiendo más noticias acerca de Resident Evil, sobre todo de la película, que me dejó bastante emocionado. Por favor denle un me gusta al video y compartanlo con sus amigos. Adiós.